Te estaba esperando, y lo sabes. Bueno, pues otro juego para PlayStation 2, que no es en su caja, y solamente uno de los dos discos. Luego es el juego del Driver 2, incompleto. De una caja de un disco de música, el ahora 2009. Bueno, pues un disco de los dos, Pelé y Mondas, en su caja, ni carátulas, ni menos instrucciones, ni nada, solo el disco, uno de los dos discos, así que juego incompleto para la colección. Así que quedará pendiente hacerse con la versión completa. Lo contamos como juego, aunque sea juego incompleto, y ya lo mejoraremos en su momento, como hicimos con el The House of the Dead 2 de la serie Dreamcast, que con el tiempo se llevó a tener hasta tres o cuatro versiones, mejorándolo. El primero era igual que este, solamente el disco. Luego fue lo que es el, bueno, pues el todo completo, menos creo que no venía el manual de instrucciones, no me acuerdo. Luego fue otro con el manual de instrucciones, y el último fue el juego, que venía completo, ¿vale? Todo bien, en perfectas condiciones, con la pistola, y la caja de la pistola, con sus manuales, y todas las cosas, la mejor versión. Fue mejorando progresivamente, así que ya el próximo reto, entre comillas, para este mismo juego es intentar encontrarlo más completo. Aunque sea sin manual de instrucciones, por ejemplo, como pasó con el juego con The Dead, pero en mejor condiciones, el juego completo. Así que bueno, pues ya está. Vamos a probarlo, por lo menos, y ya está. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Te voy a romper el pescuezo con mis propias manos Te arrepentirás de haberme conocido Quizás porque el tipo no existe ¡Bastes! Cualquiera sabe cuándo va a aparecer Bidler y otra Si Bidler no era primero Bidler iba a aparecer en el circuito ¡Oh, Illinois! Entonces, ¿qué es lo que sabe de él? Sencillamente, buscaba ley Es solo cuestión de tiempo Vas que volverá por ti ¡No, Illinois! Gracias. 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 Añadimos juego en completo driver 2 a la espera de la mejora. Para ellos el futuro ya ha comenzado.